bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano del exchange Bybit en el cual tendremos tres fases para poder participar y llevarnos tokens BITDAO de forma muy sencilla y muy rápida vamos a realizar tres vídeos para poder explicar cada una de estas fases en mayor profundidad y como siempre te animo a que te unas a nuestro grupo y canal de telegram ya que por allí vamos a ir compartiendo cualquier actualización o cualquier novedad así como también si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia puedes hablar directamente con nosotros y estaremos encantados de ayudarte a solucionar cualquier duda que te pueda surgir y cómo podemos participar en el airdrop realmente es muy sencillo deberás tener una cuenta en el exchange tendrás un enlace abajo para poder crearla y si vamos directamente a la página del evento aquí lo tenemos en la pestaña superior podemos leer toda la información acerca de todos los pasos que debemos realizar en cada una de estas fases por defecto la plataforma nos viene en inglés pero podemos seleccionar el idioma español de forma muy sencilla en la parte superior derecha hacemos un poquito de scroll y tenemos la información detallada de las tres fases del airdrop en la primera de ellas nos indica que el periodo de participación es desde el día 22 de septiembre hasta el próximo 28 tenemos tres días todavía desde la emisión de este vídeo para poder participar y nos indica que van a repartir un total de 5 millones de tokens BITDAO entre todos los participantes tenemos también una pestaña para más información pero de todos modos si vamos a coinmarketcap podemos encontrar la criptomoneda que vamos a recibir se llama BITDAO actualmente la tenemos listada en el ranking número 233 no está nada mal y también tenemos el precio actual de 1.42 dólares si vamos a la gráfica y pulsamos la opción de todo el tiempo podemos observar que de momento no ha superado ningún tipo de máximo ya que esta criptomoneda salió relativamente hace poco este 2021 y no ha tenido un incremento elevado en el precio como podemos ver en la gran mayoría de criptomonedas volvemos a la ventana anterior en la cual habíamos abierto la pestaña de más información y en esta opción nos indica todos los pasos de forma súper detallada para poder participar en esta primera fase hacemos un poquito de scroll y nos indica todos los términos y condiciones de forma súper detallada todos los periodos de cálculo de participación y demás pero básicamente debemos cumplir dos requisitos el primero de ellos es tener nuestra cuenta verificada con el nivel número uno tenemos que subir una foto de nuestro pasaporte carnet de conducir o documento nacional de identidad lo que nosotros queramos lo vamos a ver también a continuación ya que como puedes ver mi cuenta de momento todavía no está verificada y por otro lado también tenemos que tener un mínimo en cualquiera de nuestros balances ya sea en spot en trading o en el que nosotros queramos un mínimo de 100 dólares con estas dos acciones ya estamos participando en esta primera sección del airdrop recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para poder leerlos con mayor calma y en mayor profundidad pero básicamente estos dos requisitos son los que necesitamos para poder participar nos indica que desde el día 22 hasta el día 28 nuestro saldo debe ser igual o superior a 100 dólares y durante este periodo irán realizando una serie de capturas para ver el saldo que tenemos en nuestro balance y dos semanas posteriores a que finalice este periodo dos semanas posteriores al 28 de septiembre nos darán una parte proporcional de estos 5 millones de tokens bid que van a repartir entre todas las personas que estén participando evidentemente cuanto más dinero tengas dentro del exchange vas a tener una recompensa mayor para las dos siguientes fases del airdrop de momento no han empezado la segunda empieza el día 28 y finaliza el 12 de octubre vamos a realizar un vídeo específico igual que este para explicar cómo participar en cada una de ellas por supuesto si no te lo quieres perder y te gusta y te sirve esta información te puedes dejar un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones ya que algo tan sencillo para ti es extremadamente grande para el canal nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido para crear una cuenta como siempre tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo que te llevará directamente a esta ventana en la cual como puedes observar ya te está diciendo que te van a regalar 20 dólares por registrarte en el exchange by bit hay que realizar una serie de acciones pero tienen diferentes bonos promocionales ahora vamos a ver uno muy interesante que es simplemente por depositar 10 dólares en cualquier cripto moneda te van a dar otros 10 dólares totalmente gratis para que puedas hacer con ellos lo que tú prefieras simplemente clicas en el enlace que tienes abajo a continuación le das a registrarte y te pedirá una dirección de correo electrónico una contraseña confirmarla aceptar términos y condiciones y darle al botón continuar te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y listo ya tendrás tu cuenta creada ya con la sesión iniciada para verificar nuestro caic debemos pulsar en la pestaña superior derecha en la pestaña de cuenta y seguridad a continuación tenemos esta pestaña en la cual nos dice verificar ahora clicamos aquí y nos llevará directamente a verificar debemos seleccionar nuestra nacionalidad en mi caso es España y también el tipo de documento con el cual queremos pasar el caic en mi caso voy a seleccionar el documento de identidad y a continuación me pide que suba una fotografía por el frente y otra por el reverso ya las tengo subidas simplemente le doy a la pestaña de siguiente y a continuación nos indica que debemos verificar nuestro rostro con la cámara ya sea de la webcam del ordenador o directamente con nuestro teléfono en menos de dos minutos he realizado estas dos simples acciones como puedes observar me dice que está en revisión esto no tardará más de unas horas por lo que he visto es bastante rápido y directamente ya tendré mi cuenta validada la siguiente acción que debemos realizar para poder participar en el airdrop es fondear nuestra cuenta con un mínimo de 100 dólares y para ello volvemos a la ventana del exchange y le damos a la pestaña de activos aquí dentro tenemos las distintas cuentas como la de spot derivados la cuenta bify etcétera nosotros en este caso vamos a hacerlo directamente en la cuenta de spot depositando 100 dólares desde el exchange vainas para ello vamos a aplicar sobre la pestaña depositar y a continuación seleccionamos la criptomoneda en este caso lo vamos a hacer con usdt la seleccionamos y seleccionamos la cadena de bloques trc 20 ya que las comisiones que vamos a pagar van a ser muy muy insignificantes clicamos sobre aceptar y aquí tenemos nuestra dirección simplemente pulsamos en la pestaña para copiarla nos dirigimos directamente a vainas en mi caso yo ya tengo los usdt preparados para retirarlos pego la dirección que acabo de copiar y selecciono la red en este caso como ya hemos dicho será la de tron la trc 20 la seleccionamos le damos a la cantidad máxima en mi caso voy a retirar 153 dólares que tengo aquí y simplemente le daría a la pestaña de retirar volvemos a buy bit y ya tenemos depositados nuestros 153 dólares lo tenemos aquí reflejado en bitcoin y además durante este pequeño periodo de tiempo que he tardado en realizar la transacción si volvemos a cuentas y seguridad mi caice ya ha sido verificado clicamos en esta opción nuevamente y ya nos dice que estamos verificados con el level 1 con lo cual a partir de este momento cada hora que transcurra realizarán una captura a mi balance y a partir del día 28 de septiembre calcularán el promedio de balance que he tenido durante todos estos días y me asignarán una cantidad de tokens bit dao de forma totalmente gratis ya que estos 153 dólares los puedo retirar a cualquier otra billetera exchange tengo donde yo quiera sin ningún tipo de problema ni restricción y todos los tokens bit dao que me den van a ser completamente gratis los podré vender me los podré guardar lo podría hacer absolutamente lo que quiera con ellos es realmente una oportunidad muy buena que te animo a que no dejes pasar aparte de esto también te puedes llevar 35 dólares en bonos de bienvenida para llevarte los 10 primeros simplemente por realizar un depósito de 10 dólares en cualquier cripto moneda te van a regalar otros 10 dólares y a continuación por realizar un depósito de 500 dólares en cualquier cripto moneda te van a dar otros 25 esto es para cuentas que estén creadas desde el día 8 de septiembre aquí nos lo indica todo de forma muy clara mi cuenta estaba creada ya de antes no lo había verificado pero ya la tenía creada de antes es por esto que no puedo optar a este bono pero si tú eres nuevo te lo puedes llevar de forma súper sencilla recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y también cualquier duda la puedes dejar tanto en la caja de comentarios como en el grupo y canal de telegram de satoshi factory poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí si te interesa otro airdrop te animo a que revises el último vídeo que subimos es la empresa española bitbase está lanzando su propia cripto moneda y está realizando un airdrop sin k y c sin ningún tipo de restricción en el cual te vas a llevar 4 dólares y medio totalmente gratis además de esto también estamos sorteando un nft premium del videojuego blockchain light night el mejor videojuego que hemos probado hasta la fecha tendrás también por aquí el vídeo en el cual te explicamos cómo puedes participar ya por último realizamos un sorteo mensual en dogecoin y para participar es súper sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bybit y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto